Si crees que tú Todo cuanto has escuchado No tiene contigo Nada que ver Estás amigo Equivocado Parate a ver Parate a ver Todos soñamos con ser Un caballero y tener Algo por lo que luchar Y un amor que defender Si tienes un ideal O un principio Desciéndelo y hacer Aflaer Alguien escribió Que la vida es sueño Y los sueños Sueños son Ser rebelde como el mar De nombre Porque al final De esta vida Llevarás Tu libertad Abone 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 No importa cuán loco te crean todos Mantente firme, mantente fiel Buscar tu sitio, encontrarte a ti mismo Es tu misión, es la razón Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más Anchas, castilla y el sol, tu caminar guiará Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más Anchas, castilla y el sol, tu caminar guiará Tu caminar guiará Grítale al cielo que no quieres ser solo uno más ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.